Y no hubiera podido empezar a escribir ni empezar a poner una sola letra ni una palabra si no estuviera sanado y si no estuviera resuelto y si no me provocara risa en lugar de dolor. Sí, claro, por supuesto. Uno no puede transmitir nada si no lo tienes ya... Ya superado y curado y completamente sanado. ¿Como qué cosa? Pero es un proceso para llegar a este evento, a este show. Sí, se llama Tiempo. Que pase tiempo, sí. ¿Ya está preparado para la revancha? Ay, oigan, no se vayan tan atrás. Es que cada vez miran. De las bromas. No hay revancha. De las bromas que hacía su hijo. Pero él también va a ser de mí aquí arriba, está muy divertido. Es que ¿saben qué pasa? No tomar no es en serio. Como ustedes se toman muy en serio la vida, y el mexicano no es cierto que se sabe burlar de todo, es la mentira más grande. Ustedes creen que es en serio, de pronto que es en serio y que... No, es broma, no pasa nada. Que hablen de ti y que tú te rías cuando dicen cosas de ti. Eso es realmente haber aprendido a reírte de ti. O sea, tú aprendes a reírte de ti el día que un tercero se burla de ti y tú te ríes con él de lo que está diciendo contigo. Y eso pasa con nosotros. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Quién bueno? ¿Quién creen que no los escuché desde allá adentro? Todos ustedes muriéndose de la risa de mí, de su madre, de este, a mis espaldas. Su madre, que es una santa, que es un ángel, y merece toda la consideración y el respeto, y que se le trate con amor, con ternura, con cariño, porque es tu madre, y tu madre es una santa. Aunque todavía no me perdone porque nunca llegué al hospital y estuve con ella cuando nació su hermanita Julieta. Y porque hoy este cabrón tenía siete meses, se me olvidó en un Moisés, en una cantina. ¿Por qué no es moca? Porque el vejiga será el menudo de la cantina y me lo cuidó bien. No hubo bronca, no hubo pedido ni nada. Puta, pero por lo que sé, puta, me armó un pedo tot, 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 tot. Tengo que tuve un hijo fuera de patrimonio, porque es más joven que ella. Por eso tu madre merece respeto y consideración, la pobrecita, desconsiderado este. Tienes unos padres ejemplares. Tenemos la vida, declaración. La vida, ¿te parece poco? Muchacho malagradecido este. Tan santa era su madre, de veras, tan santa era, que tuve que convencerla de que se metiera psicotrópicos, alcohol y el CD, para que se acostara conmigo y naciera este ingrato. Yo fui testigo, me callo, fui testigo, de que el cabrón cuando nació tenía dos huevos, dos. Ella ha perdido uno, no es mi culpa. Nada cuida, todo pierde. El responsable, el madrero este. ¿Todo perdió? ¿Todo perdió? Perdió el huevo, perdió el pelo. Hasta Ana de la Reguera perdiste, perdió el huevo. Te fue a Hollywood, güey. La verdad me estaba buenísima. Como yo soy un padre respetuoso, me mantuve al margen. Hay que respetar a los hijos con educación, con amor, comunicación, estimulación, comunicación, estimulación. Predicar con el ejemplo. Haganme el favor. Que yo lo agarraba a golpes. Véanme bien. En serio, véanme bien. Véanme bien. ¿Ustedes creen que soy violento? Contéstenme, soy violento. Pero penche, el pago ya tiene sus propios hijos. Ya los tiene. Y allá va a pagar todo lo que les ha hecho a sus sacrosantos padres. Y encima cobra el cabrón. Le pagan y no se mocha. Ah, pero hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve y hará justicia. Más y más, entonces tenemos que reescribir y reescribir y aumentar y aumentar. Muy divertido. Cuando él lleve unas cinco o seis funciones y ya se suelte, lo suyo va a durar un día. Va a estar 24 horas en el escenario sin bajarse. Señor, siempre la vieja guardia de la comedia, ¿tenía otra opinión del stand-up antes de esto? No, la que tengo, la que aprendí, la que vi, yo el primer stand-up que vi, si así puede llamarse, fue a Bill Cosby. Me encantó. Y yo ya después, por mi hijo, empecé a ver a varios stand-up de Estados Unidos, australianos, argentinos, españoles. En esos países sí hay una tradición ya del stand-up. Aquí están haciendo apenas, ¿no? Esperamos que tengamos una tradición dentro de poco también del stand-up en México. ¿Cuál es lo que más se admira notuamente, señor? Pues yo admiro a mi hijo porque de verdad, por nada, pues es mi hijo, el maravillante. Papá fue el box. Pues es un chavo muy inteligente, un chavo muy informado. A mí siento que me ha rebasado, de verdad. Por ejemplo, yo lo llevé a los toros, ahora sabe más de toros que yo. Lo llevé al box, ahora sabe mucho más de vos que yo. Y creo que sabe mucho más que yo de muchas cosas. Es mi héroe, es mi superhéroe. Es la persona que más admiro en la vida. Mi mentor y mi guía. ¿Un cuento que hayas hecho inspirándote en ese héroe? No, no escribo cuentos. ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? Mi sueño los estoy cumpliendo. Los sueños existen, o sea, ¿quieres que tus sueños se hagan realidad? La realidad despierta. Oye, ¿hay comedia pro crítica también? ¿Critica social? Pues un poco. Y además la comedia que hacemos, siempre tratamos de decir algo más allá que hacer reír. Y tratamos de que de pronto la gente piense tantito, reflexione o haga catarsis. Eso siempre va a existir, tanto en su rutina como en la mía. No podríamos escribir y no podríamos hacer algo si no estamos diciendo más allá de los chistes que estamos diciendo. ¿Cuánto tiempo tardaron en escribir este stand-up? Un poquito más de un par de meses. Señor, ¿cómo ha sido desnudarse también? Porque finalmente el stand-upero desnuda un poco el alma, el propio yo. ¿Cómo ha sido para usted enfrentarse a su propia historia? Muy liberador. Es muy liberador. Es por eso dije al principio que es muy distinto. Es un género distinto. No hay cuarta pared, no existe. Hay una intercomunicación constante con ustedes. La dimensión cambia mucho, ¿no? Es muy fascinante, me encanta. Los puréquichas de Michoacán, nuestro folclor, nuestros mariachis. Te dicen qué orgullo. Según la tradición maya, somos hijos del maíz. En cambio, Donald Trump se unió con su pinche madre. Pinche huerejo, cara del culo de Madrid. Fíjate su madre. Otro de los ejemplos más notables de nuestra riqueza cultural mexicana es el Día de Muertos. Hace poco acaba de decir el Día de Muertos. Qué bonita tradición, ¿no? Fíjense, el día primero se celebra el alma de los niños. Y el día dos, el alma de los adultos. Corre la hermosa leyenda de que vienen las almas de nuestros muertitos y por tal motivo se les recibe con ofrendas, con su comida favorita, dulces, juguetes, fruta, sus calaveritas, el tradicional pan de muerto, los altares con sus flores de serpa suchi, los niños pidiendo con un botecito y una velita su calaverita, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y vienen los pinches gringos parientes de Donald Trump con sus mamadas y al Día de Muertos le ponen Halloween. Y le ponen en la madre nuestra tradición, con su influencia nefasta. Y también cambian nuestras calaveritas por el Halloween. Y hacen sus pinches disfraces mamones. Y logran que al Día de Muertos le llamemos Halloween cada año. El caso es que no tenemos identidad. Primero en la colonia había que ser españoles. Y luego en el porfiriato había que ser franceses. Y ahora, pues hay que... Pues hay que imitar a los pinches gringos. No tenemos identidad. Que chique su madre Donald Trump también, de paso. Pero ya, por favor, de verdad. No permitamos que esto suceda. No permitamos que nuestras tradiciones se echen a perder. Tenemos que mantener vivas nuestras tradiciones. Todas vivas. Bueno, no todas. Hay una de nuestras tradiciones que... Debería de desaparecer para siempre. Por fea. Curse. Es muy distinto. Bueno, cada género tiene su chiste. Y este... Lo tiene, ¿eh? Como actores trabajamos siempre a una cuarta pared. Supuestamente no está el público. Pero aquí no hay cuarta pared. Aquí están ustedes. Y aquí la distancia y la dimensión... De actor con el público es diferente. Estamos interactuando. Y estás viendo a la gente. Y ustedes van dando... La velocidad, el tiempo, el ritmo. Sí, pues ustedes... Ahorita es la primera vez que voy a enseñar con personas. A ver cómo reaccionan. ¿Usted había experimentado alguna vez en su carrera... ¿Esto no? La improvisación. ¿La improvisación? Sí, pero en la escuela. No tiene nada que ver con la escuela. No tiene nada que ver con la conocida. Sí, pero esto no tiene nada que ver. Nada que ver, no, sí, pero... La intro que yo... Que yo este perfil es esa. No esta última del acabo. Ve la vomitada que acabo. Ni puta idea de dónde está el cabrón. Discurso, compadre. Discurso. Comadre, a mi diestra. Compadre, a mi siniestra. Los testigos oculares aquí presentes son los testigos de que hace 15 años, en un arranque de maternidad responsable, dando a luz a Julietita, por poco se nos va a tomar. Y desde hace 15 años, trae usted la mueca de dolor, la mueca de la infelicidad y de la insatisfacción sexual. Tiembre. Es el mes de, el de leso y de la retirada. la señorita bueno Julieta la señorita Julieta ya pasó a la pubertad es la flor que le toñó capullo hijita de mi vida ángel ay como el demonio el pedo me cortó ay como ya es la chica compadre cuando uno quiere hacer las cosas no las haga como sale hijita de mi vida infanía desde hoy en el telán sentirás que tu vida estará tachoneada de felicidad mi amor el cielo y el cosmos te cubrirán de luz el santo día de lluvia mi niña linda Zafiro la medianoche no te dejes meter góliga en el área chica porque guay de ti guay de ti sus nublas la vida de tus sacrosantos padres con tu domingo 7 yo puse el andeú las gelatinas y la cerveza porque mis compadres están bien jodidos mis compadres se ofenden mis compadres descuentan al padrino el padrino le pone y le da la pinche a la comadre y solo termina en zafarrancho todo esto como terminan estas fiestas no siempre llega la policía y en el periódico el día siguiente 15 años acaba el zafarrancho en la colonia obrera la policía